La agrupación deportiva Ceuta sigue presentando de forma oficial a los que son los nuevos jugadores que conforman la plantilla de Chus Trujillo. En esta ocasión ha sido el turno de otros tres grandes jugadores muy demandados dentro del mercado de esta nueva categoría. Ante los medios de comunicación y en compañía del director deportivo Edu Villegas, Robin Lafar, Antoñito y Adri Cuevas posaron con la que será la nueva camiseta del equipo caballa. Antes de que los jugadores respondieran a los medios, Edu Villegas tuvo palabras de elogio y agradecimiento para cada uno de ellos. Para mí, como director deportivo, para el Ceuta y para la ciudad, es un honor, un privilegio y un lujo presentar hoy a tres jugadores de un nivel top de la categoría. Tres jugadores anhelados, deseados por clubes muy importantes del ámbito nacional y ellos, por nuestra ambición, nuestra formalidad, nuestra seriedad, al final, estudiando mucho la situación, han decidido y han venido a nuestro club. Creo que tiene que ser un motivo de orgullo para todos y cada uno que sumamos y queremos este club, empezando por la afición, terminando por aficionados, socios, club y ciudadanos de esta ciudad. El primero que tomó la palabra de los tres fue Robin Lafar. El central, que fue uno de los más destacados en el eje de la zaga del Algeciras, llega al Ceuta, donde además se encuentra con caras conocidas como la de Telis. El francés sabe que llega al club teniendo que luchar por hacerse con su puesto dentro del campo. Pues sí, es lo que toca estar a un buen nivel, hay competencia y eso nos viene bien a todos. En este caso, sí, en defensa central somos tres y conozco al entrenador y sé que no va a regalar nada. Pero bueno, no sé, vamos todos bien y un equipo necesita competencia para que los jugadores sigan creciendo a lo largo de la temporada. Tras él, fue el turno de Antoñito, quien el pasado año jugó en esta misma categoría junto a la balompedicalinense. Además, el media punta también formó parte del Algeciras y ahora cruza el estrecho para defender el escudo caballa. Y decir que estoy muy contento de estar aquí en el Ceuta y nada, pues lo que espero es un año muy bonito en el que seamos muy competitivos y podamos dar el máximo nivel cada uno y llegar a donde demos nuestro nivel. Por último, habló Adri Cuevas. El jugador gaditano proveniente del Badajoz tiene una amplia carrera deportiva, por lo que su experiencia será un plus para el cuadro de Chustrujillo. La confianza transmitida por el club ha sido lo que ha impulsado a este gran jugador a formar parte de este equipo. Pues me he adelantado básicamente por esa confianza que creo que me hicieron llegar desde el primer momento, por esa transparencia y porque creo que el Ceuta es un proyecto que tiene buena pinta y que está haciéndose desde un principio las cosas creo que con base y con solvencia. Entonces, sí que venía de un club que le faltó un poco institucionalmente eso y quería un club que también fuerte y creo que el Ceuta para el crecimiento que tiene puede ser muy bueno. Y yo he venido por eso básicamente porque confío en las palabras que me dicen y en todo lo que me han hecho llegar y estar aquí para poner ese granito de arena que ayude a eso, a ese crecimiento. De esta forma el Ceuta hace oficial la llegada de estos tres jugadores de gran calidad para esta nueva temporada.